...día en que sucede, para que estés al tanto de los últimos acontecimientos en la tarde. El Nacional, la voz de todos. Blockade es el impermeabilizante cementicio de más alta tecnología que brinda techos y paredes una resistencia extraordinaria contra la humedad y la penetración del agua. Filtraciones, grietas y goteras, séllalos con Blockade, un producto de pinturas popular. Leche Rica presenta Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria. En el siglo IV a.C., los romanos adoptaron de los griegos la costumbre de teñirse el pelo de color amarillo rojizo. Eso lo hacían con jabón cáustico, que era hecho de cebo y de ceniza. Estaba el rubio Ñango en Roma. Leche Rica presentó Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria. Para los que me tiran, yo llego montado. Jipeta del año con los vidrios tintados. No me critique y ponte pa' ti, que tú también te montas con Lista Milk. Volvió, móntate con Lista Milk. Y este año te premia con dos chip Granchero Key 2016. Junta cuatro empaques de cartón de Lista Milk de un litro. Recorta las tapas, depósitalas en las urnas de la promo en un sobre con tus datos personales y prepárate a ganar una de las dos chip Granchero Key 2016. Ponte a juntar tu lista Milk, pa' que te burle y te monte en tu gym. Más detalles en la prensa y en nuestras redes Rica Comunidad. Leche Milex, del Grupo Mejía Arcalá, presenta Cápsulas de Deportes en la Nota. Alberto Torres de la Mota, el gringo. La República Dominicana pasa a la historia en los Juegos Olímpicos, cuando el 11 de octubre de 1964, Alberto Torres de la Mota, el gringo, desfila con la bandera nacional en el Estadio de la Ciudad de Tokio. El gringo, como era llamado en el Medio Deportivo Nacional, fue inscrito en los 100 y 200 metros planos del Programa Oficial de las Competencias de Atletismo, de la versión que fue celebrada en la ciudad de Tokio, Japón. En esa ocasión, registró un tiempo de 10.8 en los 100 metros planos, para ocupar la sexta posición en el primer hit de la competencia, quedando eliminado para las pruebas siguientes. Leche Milex, del Grupo Mejía Arcalá, presentó Cápsulas de Deportes en la Nota. Escuchas la Nota, 95.7. Esto no tiene nombre. 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 Lo que pasa es que la prensa haitiana y lo que ocurre en los medios haitianos se queda en Haití. Eso es lo que quiere explicar mi padre. Me dice que lo que ocurre en la República Dominicana es verdad que ocurre aquí, pero todo el mundo tiene acceso a él. Y hay vías de comunicación a nivel internacional. Entonces no decimos una cosa aquí y allá dicen otra y aquí todo el mundo está en conjunto. Ahora mismo cuando tú preguntas en Haití cuántos muertos tenemos, uno te va a decir 300, el otro te va a decir 200, otro va a decir 100, otro va a decir 500. ¿Cuál es el número? Entonces esas cosas no deben pasar. La realidad es que nosotros somos una isla. Somos dos alas de una paloma. Uno no puede vivir sin el otro, pero juntos no podemos estar. El compuesto de la élite económica de Haití, ¿cuál es? Son gente que no han creado fortunas, son gente heredores de fortunas. Herederos. Herederos, gracias. Y entonces lo que ha pasado es que ellos no tienen esa capacidad de creatividad para entonces crear cosas que le podrían hacer crecer más rápido. Esto no tiene nombre. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabroncito, vamos a bailar. ¡A la cosa! 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 Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Diosa y mi gana la van a envidiar. Baila como diosa, si no jodan. Suena, 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 suena. ¡Súmalo! ¡Va, va, va, va! Música Para bailar, para bailar Para bailar, para bailar La noche comenzando Y el wiki me alentando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Arroro mi niño Arroro mi sol Arroro pedazo De mi corazón Y nos dimos cuenta que la edad de cometer el primer delito es precisamente a los 13 años Precisamente a los 13 años Entonces, eso te quiere decir que aparte de eso tienen factores de riesgo como consumo de alcohol a los 12.6 años Y de drogas Consumo de droga a los 14 años y la edad de iniciación sexual a los 13 años Y de prostitución Cuando tú tienes un joven ya a esas edades, en esos tipos de comportamiento y tomando ese tipo de decisiones Tú tienes una bomba de tiempo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Porque la información es poder De lunes a viernes De seis a siete de la mañana Inicia la jornada con una descripción certera y responsable de lo que ocurre en el país y el resto del mundo En La República Radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora Con Carlos Pimentel, Millicen Uribe y Jonathan Liriano La República De lunes a viernes a las seis de la mañana Por La Nota 95.7 La vida cotidiana y las tareas domésticas Nos unen a todos como un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón y bicarbonato tiene Padres e hijos tienen ese reto Las tareas del hogar hay que simplificarlas De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos Los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día Cocina Simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por La Nota 95.7 Conoce de todo El séptimo arte Las mejores recomendaciones del cine Y las críticas más certeras La tiene Cineasta Radio Espéralo de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía Por La Nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre 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 Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Una y diez Una y diez Ah, despierten, señor Una y diez minutos de la tarde Arrancamos con Esto no tiene nombre Un servidor para hacerle compañía Por ahí vienen mis compañeritos Doña Miralba y Don Roberto Mientras tanto, tengo un invitado hiper, súper especial Que lo hemos jalado por una pierna del éter Como él dice Para que no termine de irse Lo tenemos aquí amarrado Don Alfredo, muy buenas Gracias, buenas tardes, amigos Yo remonté de las nubes Volvíme en cara a mí Sí, te encaramaste de nuevo Te pongo tema, entonces Dale, háblame de lo que sea Que yo soy pirata La semana que viene Como ya nos tiene acostumbrados el gobierno Más o menos por el día jueves Soltaron el fuetazo Lo suelen hacer ya como jueves o viernes Como para que pase el fin de semana Y todo se diluya y se tranquilice Soltaron el fuetazo De la eliminación de los subsidios Al combustible Yo estaba esperando la reacción Del maravilloso cuerpo opositor Del partido de gobierno Por lo menos del PRM Yo estaba esperando Durante la semana pasada Una reacción Y nada más sacó la cabeza Así como Chú Don Chú Que creo que es secretario ¿Qué? General Secretario de Barça Es el secretario general del PRM Y lo que salió a decir Fue que Que no estaba bien Que hayan sacado los subsidios A los combustibles Cuando ellos mismos En muchas ocasiones Habían reclamado al gobierno Desde la oposición Que hubiesen Que ya estaba bueno De De Estar financiando A los padres del país E incluso ellos también habían dicho En eso sí tiene razón Que había que quitárselo A todos ¿Crees que se ha dormido la oposición Con el tema de Salir al frente A las declaraciones De eliminar el subsidio Del partido de gobierno? ¿De qué tú me preguntas? Repíteme la pregunta Porque yo no entendí Que se está dormido La oposición ¿Qué es eso? No, por eso Aquí no hay oposición Por eso te pregunto Aquí no hay oposición Mira Vamos a ver Desde hace muchos años El sector que está Al frente al gobierno Que se llamaba antes PRD Está mirándose al ombligo O sea Con los temas políticos Y yo lo que le interesa Son los cargos Aunque sea dentro del partido Sus grandes discusiones Son por posiciones No por temas De interés Social O político Que beneficien O Pongan en claro el pueblo Aquí no hay oposición Mira Yo te pregunto Porque Me llama la atención La declaración de Chubasquez Y luego me llama la atención La foto del sábado De Hipólito Mejía Compartiendo con el presidente Danilo Medina Muy ¿Y tú sabes que Hipólito es un agente encubierto? Es un agente Encubierto Sí Desde hace muchos años Hipólito Mejía Está trabajando Para ¿Quién es el agente encubierto? Oh Hipólito Medina Hipólito Medina ¿Medina? Sí Mira No entendí eso Hipólito Medina Agente encubierto Mira Hipólito descubrió Que para él Lo mejor era Estar en una posición De poder Contrario al PRD Pero evitando Que el partido Donde esté crezca Por ejemplo Si tú haces un poco De ejercicio político Y tú ves Lo que había En la política nacional Antes de que se dividiera El PRD Tú dices ¿Y por qué Hipólito? En vez de decir Que iba a ser líder De la oposición Y arranca Y va a dividir el PRD No se metió Entre el PRD A trabajar Para ganar La candidatura Desde el PRD Desde el PRD No porque Ahí estaba Guido No Se quedó Guido En ese No, no, no No me dicen Nada raro eso ¿No? No Eso estaba esperándolo Sí Hace mucho ¿Cuándo está? Para volver Para entrar Eso es para Me envíame el tema Porque Este es otra gente Cubierto de imponentes Mira ¿Pero por qué lo dice? Porque jugó Porque fue a ver A Perelló Y a ver Una matica de café Y eso Con el presidente No Él estaba Hombre Justo Eso es un exceso Suyo Maestro No, no lo dije yo Ah, usted lo dijo Sí fui yo Porque es que me llamó La atención Que salga chubates Pero es que La oposición Tiene que ser constructiva Hay que olvidarse De eso Sí Oye Lo lógico es Que por ejemplo Que por ejemplo Que la rendición De cuenta De Danilo Medina El próximo 27 de febrero Esté Hipólito Y Leónel Fernández Ahí sentado Como expresidentes Oyendo al presidente De turno Si no los van a invitar Esta democracia No acepta eso Es que eso se ve Por televisión Es que eso se ve por televisión Es que tú Todo es mejor Pero mira Son dos cosas Que tú Hay gente cubriendo Bien Me sacó Se sacó El otro tema No, pero es que Para febrero O el año que viene Y sacó Mira Déjame decirte Que el señor Gómez Mazara No Mazara Pero el otro Fabricio Fabricio El hermano de Guido Estaba trabajando Con la candidatura De hace tiempo Abiertamente Entonces Él se acropía a Guido Porque se daba cuenta Que el camino Que ha seguido Guido Es el de Peñadero Pero es su hermanito De sangre Eso no importa Eso no quiere decir nada Yo tengo hermanos Con los cuales Somos amigos Porque somos Mi apellido Pero no coincidimos En nada En nada O sea Por eso es que dicen Que tu mejor decisión Es tu amigo Porque es tu elección El hermano te lo asignan Y el que es obligado Pero yo no Y entonces La relación de Hipólito Con Danilo Por donde Usted cree que le va Por donde le entra El agua al coco Es bueno Si tu te fijas bien En lo que construyes Tu vas a ver Mucha gente Que son de Hipólito Claro Y que eso no tiene nombre Esto no tiene nombre Lo que pasa es que La prensa haitiana Y lo que ocurre En los medios haitianos Se queda en Haití Eso es lo que quiere explicar Mi padre Me dice que lo que ocurre En la República Dominicana Es verdad que ocurre aquí Pero todo el mundo Tiene acceso a él Y hay vías de comunicación A nivel internacional Entonces no decimos Una cosa aquí Y allá dicen otra Y aquí Todo el mundo Está en conjunto Ahora mismo Cuando tú preguntas En Haití Cuántos muertos tenemos Uno te va a decir 300 El otro te va a decir 200 Otro va a decir 100 Otro va a decir 500 ¿Cuál es el número? Entonces esas cosas No deben pasar La realidad es que nosotros Somos una isla Somos dos alas De una paloma Uno no puede vivir Sin el otro Pero juntos No podemos estar El compuesto El compuesto de la élite Económica De Haití ¿Cuál es? Son gente que no han creado Fortuna Son gente heredores de fortunas Herederos Herederos Gracias Y entonces Lo que ha pasado Es que ellos No tienen esa capacidad De creatividad Para entonces Crear cosas Que le pueden hacer Crecer más rápido Esto no tiene nombre Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre Damas y caballeros Hemos llegado a nuestro destino Tengan en cuenta Que pueden utilizar Sus equipos electrónicos Sobre todo Los que trajeron Su data de viaje Con los paqueticos Go Estados Unidos De Orange Con tus nuevos paqueticos Go Llévate tu data De viaje a Estados Unidos Con tu mismo número Y sin contrato Viaja y activa Tus paqueticos De roaming Por el tiempo Y con los megabytes De internet que quieras Tu vida cambia Con Orange Porque la información Es poder De lunes a viernes De 6 a 7 de la mañana Inicia la jornada Con una descripción Certera y responsable De lo que ocurre En el país Y el resto del mundo En la república Radio para ciudadanía consciente Crítica y transformadora Con Carlos Pimentel Miles en Uribe Y Jonathan Liriano La república De lunes a viernes A las 6 de la mañana Por la nota 95.7 Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos como un nuevo título. Gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina Simple. Consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Solo en tu subagente bancario Cerca Ban Reservas puedes pagar tus multas y trámites de licencia. También puedes realizar gratis tus depósitos, retiros, consultas, pagos de tarjeta de crédito, recargas y transferencias. Ubícalos en colmados, farmacias, ferreterías y supermercados de todas las provincias. Subagente Cerca Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dios mío, eso no tiene nombre. Y eso sí no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All you need is love. All we need is love. All you need is love. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. All you need is love. All you need is love. Y nos dimos cuenta que la edad de cometer el primer delito es precisamente a los 13 años. Precisamente a los 13 años. Entonces, eso te quiere decir que, aparte de eso, tienen factores de riesgo como consumo de alcohol a los 12.6 años. Y de drogas. Consumo de drogas a los 14 años y la edad de iniciación sexual a los 13 años. Y de prostitución. Cuando tú tienes un joven ya a esas edades, en esos tipos de comportamiento y tomando ese tipo de decisiones, tú tienes una bomba de tiempo. Esto no tiene nombre. De lunes a viernes, a las 4 de la tarde. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. La 1 a 24 minutos de la tarde en esto no tiene nombre. Pues sí. Hay noticia. Creo. Te enteraste del lío de la semana pasada de que los parlamentarios de Haití le armaron un telelé a los pobres soldaditos que cruzaron la frontera. Debe de ser por algún sitio donde no había nadie. Sí. Porque debió de ser así. Porque ellos llegaron a algún lado. Claro. El caso es que iban con la... Esta cosa que nosotros le mandamos para allá para ayudarlos a ellos. Una ayuda. Las ayudas. Estas porque estaban los señores en desgracia por el paso del huracán Matio. Ajá. Y nosotros, pues como siempre de solidarios, pues decidimos mandar unos cuantos camiones, unas cuantas comesolas, que aquí había bastantes, vamos a mandar unas cuantas para allá, para arreglar todo el tinglao que se le había armado. Y cuando están los pobres soldados que van llevando todo esto para allá, le salen los parlamentarios con que tienen 24 horas para abandonar el... El territorio italiano. El territorio nacional. Los pobres soldados decían, pero es que a mí me dejaron entrar allí. Claro. O sea, yo pasé por la cosa, esta frontera. Ajá. Lo que se llama frontera. Frontera, donde están los soldaditos haitianos que o dejan o no dejan pasar. Claro. Ellos llegaron, mire que le venimos a traer ayuda. Los soldaditos miraron, ah, pues sí, vienen con la ayuda. Pues, ¿qué hacemos? ¿La dejamos aquí o la llevamos más para adentro? Y los soldaditos haitianos dijeron, no, me la dejan aquí, que va a ser un problema. Métanla hasta el fondo. Entonces, pues, arrancaron, sí, yo sé, arrancaron con la ayudita hasta donde... Claro. Hasta donde los dejaron. Sí. Porque llegó un momento que le dijeron, ustedes se me van de aquí. Y los pobres soldaditos dominicanos me dijeron, pero si nosotros nada más hemos venido a traer la... La ayuda. La ayudita esta de la cosa para que coman y para que arreglen las casitas y todo eso que no, que se me van. Que tienen 24 horas, que largo de aquí, porque es una osadía de ustedes haber venido, que un ejército que talalá talalá. Entonces, pues, después de que se arma ese lío, ellos vienen corriendo para atrás porque, entonces, cuando te echan de tu casa, o sea, de la casa de otro, pues, sal corriendo, bueno, no sabes lo que puede pasar. El, que salieron todos corriendo, llegaron aquí a la frontera como ya el viernes o el sábado, ya estaban todos aquí en casa. Y, entonces, sale el presidente de Haití, el señor Priver, a decir que los parlamentarios de allá, que fueron los que le exigieron la salida a los soldados, que fue un irrespeto porque ellos lo que venían era a ayudar. El caso, que yo no tengo nada claro, a ver si tú me lo explicas, el tema de que, concholes, es verdad que está fuerte que entren unos soldados de un país a otro país. Yo, eso, arrancando por ahí, como que está fuerte. Sí. Pero se supone que los dejaron entrar. O sea, alguien tuvo que haber dicho, déjenlos pasar. Sí. Y los dejaron pasar. Pero lo más fuerte es que está, que estén dentro, llevando la ayuda, porque no es que iban a conquistar nada, ni a llevarse nada. En esa etapa pasó con ustedes. Sí, entonces, pues, ¿perdón? Pasó, pasó. Quiso decir. Ok, entonces, pues, llegaron allá y que los devuelvan para atrás, pues, está como feo. Yo no entendí. Bueno, yo, ayer, primero, bueno, no estaba aquí, pero celebré y felicité que el presidente Medina, en ya histórica visita sorpresa de aquel domingo, haya ido a Haití, le haya brindado ayuda al gobierno y al pueblo haitiano. Lamentable que no fuera con prensa dominicana. Lo dije y lo reitero. No fue con prensa dominicana. No fue con prensa dominicana. Ni siquiera el director de prensa de Palacio estaba en esa visita sorpresa. Ni siquiera. No era una visita sorpresa. Parece que se lo toma en serio. Y eso me parece mal. Me parece mal. No por el hecho de que se dude o nada, pero la prensa debe estar donde está el presidente. El equipo de prensa de Palacio es para divulgar lo que hace el presidente. La prensa dominicana está para ver e informar lo que hace el presidente, que son dos cosas diferentes. Divulgar e informar. Entonces, la prensa dominicana debía y tenía que estar. Pero, dicho eso, eso... Se notó un dolordito ahí, como que no... No, viejo, Pinky, es que, óyeme, ya es normal... O sea, que ellos no querían que tú informaras nada. Ya es normal. Y eso me preocupa, porque además, tampoco le aporta ni le quita al presidente Medina. Yo creo que le quita. Pero cada día hay menos prensa con el presidente. Cada día hay menos oportunidad de hablar con el presidente. No para pedirle a nadie, no tengo que pedirle nada al presidente. Ni olerle perfume, ni darle la mano. Es para preguntarle cosas que pasan en este país o que no pasan en el país. Y entonces, cada día más, uno se ve menos con el presidente. Que uno va a los lugares a cubrir actividad del presidente y no lo ve ni en pintura. Y entonces, no puede ser así. ¿Ustedes de verdad no se enteraron de que él iba para Haití? No, para nada. Para nada él estaba haciendo otra cosa por otro lugar. Habían coordinado esa reunión con el presidente haitiano y dijo, voy para allá, me tiro allá. Iba en helicóptero y se tiró. Con Dominguez Brito, con no sé quién. Y me parece bien. Y que la ayuda haya ido y todo eso. Perfecto. Pero no dejo de decir que me parece mal, porque ya se va haciendo norma, que el presidente Medina le huya a la prensa dominicana. A la prensa de su país. Allí estaba toda la prensa haitiana. Que era lo lógico. Pero, ¿quién va a dar esa ayuda? No es Danilo de su bolsillo. Pero total salió, ok. Ustedes no estuvieron ninguno, pero salió en todos los periódicos de aquí. Claro, porque se reprodujo una nota que emitió Palacio. Ah, pues entonces ustedes son los que están en... No reproducan nada, sino nada. Ah, bueno. Pónganse de acuerdo. Eso pudiera ser. Eso pudiera ser. Ustedes se ponen de acuerdo. Si nosotros no damos, no reproducimos nada. Eso pudiera ser. Ahora, a eso súmele. A eso súmele que... Bueno, se dio la ayuda, partió la ayuda, todo me parece que ha funcionado muy bien y estoy de acuerdo con la ayuda. Esta y más. Evitar un problema en Haití es evitarnos un problema a nosotros, de toda índole. De salubridad, de calidad de vida, de bienestar, de todo. O sea, no estemos en la tontería y en esa mediocridad trasnochada ya de que no, que aquello, que si son... No, no, no. Ahora, con todo el respeto que se merece el presidente Privé, mi querido presidente Privé, porque creo que es respetado y admirado cómo ha llevado un proceso incluso para, de estabilidad para celebrar unas elecciones el próximo mes de noviembre, se confundió en algo que dijo ayer. Ajá. Sí. El presidente dijo que, justificando la presencia militar, dijo que esa ayuda, que en cualquier parte del mundo, eso lo tiene que salvaguardar esa ayuda al país que le emite. Y eso no es así, con todo el respeto del presidente Privé. No, eso es lo que yo acabo de decir, que me llama la atención el hecho de que a un país entren... El hecho de que yo te dé una ayuda no implica que vaya custodiada con las tropas de mi país. Eso usted lo tiene que garantizar. Ah, si usted no tiene manera de garantizarlo, que yo creo que había que garantizarlo con la minustad, al menos por papel, aunque la minustad no garantiza nada, porque los únicos convoyes a los que le han entrado los haitianos han sido los de la minustad, las imágenes y todo eso que se ven acabando con los convoyes de ayuda, es a lo de la minustad. Pero bueno, yo creo que debió haberse hecho eso y se pecó un poquito de ingenuidad, quizás con el tema de la premura, con la necesidad de enviar ayuda porque era urgente y sigue siendo urgente. No se previó ese mecanismo y... O sea, tú dices que las mismas autoridades militares de aquí debían de haber previsto eso. O sea, no haber entrado, haber dicho, no, 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 espere, nosotros llevamos todo hasta ahí y ahí a ver a quién se lo entregamos nosotros. No, no, y haber participado la cancillería, mire, que por cierto no participó. ¿Ok? Ah, no participó. No, no participó. Entonces la cancillería decir, no, no, espérense, hay que guardar la forma, no, no, o le lo pongo en la puerta y usted se encarga de eso. Yo llevo mis civiles y todo. Yo recuerdo cuando Cuba donó un aeropuerto a Granada. Milita, de aquí, Maurice Bicho, le costó la vida a Maurice Bicho. Bueno, Leonel Fernández habló un momento de las ingratitudes del primer ministro de Maurice Bicho. De que usted se ríe, Viralba. No, no, yo para recordar. Sí, 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 sí. Nunca está de más. Hay que recordar. Memoria contra el olvido. Óyeme una cosa. Qué frase. Y allí lo que habían eran civiles construyendo un aeropuerto civil para ayudar a los granadinos. Y los americanos invadieron. No, 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 está bueno que aquí viene socialismo y no sé qué. Bueno, la época de las invasiones. Pero qué quiero decir con eso. Que yo creo que para evitar este roce y este mal momento que puede empañar un poco nuestra querida ayuda a Haití debió haberse previsto eso. Pero ayer el presidente haitiano decía algo importante. Decía en esa reunión con el presidente Danilo Medina. Primero decía y yo le voy a decir que no a Danilo por si me está brindando ayuda. Claro que no le voy a decir que no. Y está bien hecho por Danilo. Brindarle ayuda. Y está bien hecho por primero aceptarla como aceptó la de Venezuela que mandó un buque militar allí y están descargando sí y no sé qué. Venezuela que está pasando también la de Caín, pero es solidaria y se lo mandó a los cubanos también en el oriente que el ciclón les afectó también un buque lleno de ayuda, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasa es que privé dice no, pero ahí venían militares también. Sí, sí, sí. Espérate, espérate, un momentico, querido presidente haitiano, los militares venezolanos que están en ese buque están en el buque. En el mar allí ellos no salen con una carretilla a llevarlo sin a cabo haitiano. No, no, no. Ahora los dominicanos sí van en un convoy desde Maní por tierra hasta allá. Entonces no es lo mismo. Para, para, pues una cosa es de bien. Ahora, la otra parte es que el presidente haitiano dijo, en esa reunión con Danilo, hombre claro, lo dejó entrar el propio gobierno haitiano y él lo decía. En esa reunión donde yo estaba con Danilo ese domingo estaba el presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Haití. Nunca hicieron todas las preguntas de la vida y por haber nunca objetaron que entraran los militares. Nunca y se sabía y se habló porque esa esa ayuda por la misma necesidad que tiene el pueblo haitiano y usted sabe lo que iba a caerle arriba a eso. Entonces él dice ahí es donde vienen las hipocresías de los políticos haitianos porque y él lo decía también ayer. ¿Qué pasa cuando se dio la situación? Muchos de los equipos pesados necesarios para entrarle a esos pueblos y arreglarlos estaban en los patios de muchos de esos senadores, gente rica y privados, pero ninguno se inmutó y dijo vayan, cojan para ir a arreglar. Entonces ahora ven esto y protestan porque no les contratan, porque lo que quieren es que le contraten lo de ellos. Exacto, que le manden dinero de ayuda. Que le manden dinero de ayuda para que contraten eso para ir a arreglarlo. Claro, hasta eso. Claro, es así, pero el presidente haitiano, por eso vuelvo y lo felicito, ayer delante de Ban Ki-moon le dijo no, 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 está bueno de hipocresía ya de ustedes, ustedes lo que quieren es esto porque ustedes tienen sus equipos en el patio de su casa. Que debieron salir inmediatamente. Inmediatamente a eso, no salir a protestar. Exactamente. Porque los militares están allá, porque en el fondo, independientemente de la metedura de pata de los haitianos, en el fondo lo que hay es otro interés. Pero se está trabajando en Haití y me parece muy bien. Yo creo que después de de la gran ayuda que recibió el gobierno y el pueblo haitiano tras el terremoto del año dos mil diez, dos mil diez. Exacto. La otra gran muestra, gran de solidaridad rápida y desinteresada ha sido esta. Recordarás que fuimos cuando el terremoto y aquello también, ¿quién iba a controlar aquella frontera? No, aquello estaba abierto. Abierto y había que entrar allí con lo que fuera y entraron militar y entró el copón bendito, pero había que ayudar, eran miles de muertos lo que había allí en Haití. Y entonces ahora también había que ir a socorrer al hermano pueblo haitiano. ¿Qué pasará? Bueno, se sigue trabajando allá. La gente de obras públicas está allá. Hay que recordar también que, por ejemplo, la gente de obras públicas tienen un equipo militar de obras públicas, que es el que vemos en nuestras carreteras y esta historia, que no necesariamente forman parte de un ejército. No sé, pueden tener ropa de camuflaje, ropa militar, pero no forman parte de un ejército. Es un brazo armado que tiene una institución civil, que es el Ministerio de Obras Públicas, para custodiar carreteras, para dar ayuda a los vehículos que se dañan, etcétera, etcétera, que los hemos visto. Y ese personal es el que ha ido, en una buena parte, custodiando este convoy de ayuda solidaria, de equipos imaginarios, de obras públicas hasta allá. ¿Y qué hubiese pasado si asaltan este convoy y matan un par de soldaditos dominicanos? Ah, bueno, lo que se arma ahí es, de mírame y no me tienes. No, 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 yo no quisiera saber. No quisiera saber. ¿Porque asaltan los convoyes de la minuta? Sí. No, ellos han matado, ellos han matado, gente de la minuta, han matado a esta monja. Hace un mes mataron una monja allí mismo, en Puerto Príncipe, una monja que ayudaba y todo. No, nada, la ayuda está. Una experiencia para el futuro, para que pensemos bien, no basta con la emoción del momento, etcétera. Lección para el futuro. Presidente, cuando vaya, si se desvía de su visita sorpresa, usted paga su visita sorpresa los domingos donde usted quiera. Pero si va a algo de ese nivel, llévese a la prensa dominicana. No se lo estoy rogando, le estoy diciendo que tiene que llevarse a la prensa dominicana. Porque un día nos vamos a cansar todos. Y usted podrá seguir divulgando con su equipo lo que usted hace. Pero no se estará informando verdaderamente este pueblo. No quiero decir que usted lo que divulgue sea falso, todo lo contrario. Me parece muy bien y creo que es uno de los grandes aportes que ha hecho su primer periodo de gestión. Y este es el que va. Que ha convertido el panfleto politiquero y eso en una estructura de comunicación creíble, bonita, bien presentada, etcétera. Pero eso, presidente, no sustituya a la prensa. Téngalo presente. Díganme ustedes, abuelo de pájaro, cuántas entrevistas ustedes recuerdan del presidente Danilo Medina con la prensa dominicana. ¿Entrevistas? Sí, sí. En la entrevista... Sentarse y hablar. Ah, ok, ahí te voy. Y ni siquiera... No, 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 los gallegos tenemos mala memoria. No, yo no recuerdo ninguna. La que nos dio a Nuria Piera, Alicia Ortega... Ah, claro, en Nueva York. En Panamá. En Panamá. Con la cumbre de las Américas. Y no, ¿y lo que dijo? Entonces, lo que dijo fue lo que luego no fue. Entonces, ¿de qué relación con la prensa? Bueno, que se ha sentado con los periodistas que cubren la fuente, eso me parece muy bien. Es un librito peledeísta. ¿Leonel era así? Balaguer era así. Ay, Dios. Y creo que me pasé. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con... Esto no tiene nombre. Llenos de orgullo y alegría Nuestro trabajo es día a día Lo que entregamos a la isla Todos los días entregamos conciencia, deporte, cultura, futuro y lo mejor de nosotros al mundo Nuestra más grande entrega ha sido al desarrollo del país Cervecería Nacional Dominicana Destapa con orgullo Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. ¡Suscríbete! 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 Esto no tiene nombre. ¡Suscríbete! De 5 a 7 de la noche Contestas, espectáculos, cultura y mucho más Apuntes Cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7 Conoce de todo Los sábados, a partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas hablan a la franga Para que inicies el sábado con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones de buena fuente Nelson Marrero, Raiza Félix y Germán Marte Ellos te hablan a la franga De 8 a 10 de la mañana por la nota Conoce de todo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre ¡Suscríbete! 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 Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Este segmento es presentado por Banreservas El banco de los dominicanos Hoy como todos los días Hoy como todos los días El tema del día 1 y 48 minutos Le Adelante, adelante Como está, está muy bonito usted Gracias Como siempre Pide de negro combinada con usted así Para Sí Te falta la barba Esa se la voy a ver Mira, yo no me Hacía tiempo que no me dejaba la barba ¿Y va así ahora ya? No, no, no Esto es para refrescarla Pero ya veo que está muy blanca Yo hace Sí, te suman Sí Yo hace unos años Ah, pero Eso es terrible Es una maestra en la esquina Callado Pero cuando habla La más que produce Qué vaina Qué vaina Pues nada, diga usted La eliminación del subsidio Al sector transporte Ha caldeado ánimos Y trae a la mesa El debate De un tema que merece Una discusión a fondo Para analizarlo En su justa dimensión Nos acompaña William Figuereo Presidente de la Central Nacional De Transportistas Unificados CNTU Y que además Dio unas declaraciones Que salen publicadas En el periódico Hoy Justamente el día de hoy Bienvenido A Esto no tiene nombre Gracias Buenas tardes Buenas tardes El pueblo dominicano Buenas tardes Roberto Peggy Y Miralba Aplauso Bienvenido ¿Qué es lo que ha sucedido Con el tema Del subsidio? ¿El subsidio tenía Una fecha de caducidad O estaba pautado Para ser Permanente? Mire El subsidio Surge en un momento De crisis Donde hay un Gran desequilibrio Realmente En que el barril De petróleo Se encontraba Bien alto Entonces En este caso El presidente Fernández Era el que estaba Ocupando la presidencia Y de un modo Tratando de que no Nosotros le Traduciéramos esto Al pueblo dominicano Entonces se estableció El subsidio Para que nosotros Pudiéramos compensar Un poco Y el pasaje Se mantuviera inalterable Ok En ese momento Eso fue lo que ocurrió Es el origen Ok O sea que Por lo que entiendo Entonces Era una medida Transitoria Por el tema Del petróleo Correcto El petróleo Ha sufrido Una transformación En los precios Bastante amplia Enorme ¿Cuál es la posición De ustedes En este momento? Porque vemos Que en las declaraciones Que salen En el periódico Hoy El titular dice Transportistas Advierten La paz Se verá afectada Con eliminación Subsidios Combustibles Correcto Mira nosotros Somos amantes De la paz Pero es casi Una amenaza William Y nosotros Somos Parte De los gremios Que estamos Preocupados Porque no es tan solo Nosotros como CNTU Sino que Hay otros transportistas También que están Trabajando Para que Aquí haya progreso Trabajemos Todo en armonía Y Hemos planteado Que del presidente No tomar Carta en el asunto Y que esta resolución Que el ministro De industria y comercio El ingeniero Temito Clermontá Ya vamos Para cuatro días Que se emitió Se mantenga Entonces pudiera Producirse Un alza En los combustibles En los pasajes Y esto va Entonces Directamente A afectar La carata familiar Porque los camioncitos Que traen Los productos Del campo De la ciudad Están subsidiados Por nosotros El pasaje El pasaje El pasaje El pasaje Si el gobierno No lo entrega Nosotros lo producimos Allá El pasaje También Se va a ver En un alza Entonces El presidente Decía En Su segunda En su segundo Mandato Cuando tomó posición Incluso que tuvimos Ahí Somos testigos De esto Que El pueblo Dominicano Está agatando Cerca del Cuarenta por ciento Del presupuesto De su empleo O sea Lo que devenga Un empleado Público O privado Se le va Acerca del Cuarenta por ciento Nada más En los pasajes Imagínate Que no tenemos Desde el dos mil once Que no se aumenta El pasaje Y que Se produzca esto Entonces El pueblo Es que va a responder Porque es que Este desmonte De subsidio No afecta Directamente A ningún transportista Yo lo decía ayer Nosotros Los transportistas Estamos muy bien Y eso no nos va a afectar Déjeme decirle Dentro de Nuestra norma De cómo vivimos Eso simplemente Lo vamos a traducir Es como el comerciante Cuando aquí se subilite El comerciante Se queda igualito El pueblo que sufre Entonces nosotros Lo hemos aguantado Y Tengo que reconocer algo El sector Yoferil Dentro de las transformaciones Que ha tenido Se puede decir Que de un modo obligatorio Y otra Forzosa Porque hemos estado trabajando Para que Se trabaje de un modo Diferente Tengo que admitir Que muchos colegas Han cambiado bastante Porque Fíjese que Se aumentó el peaje En un 100% Y nadie Bueno Dijimos algo Pero Sencillo Se aumenta la placa Ahora Igual Se aumenta el combustible Cuatro veces consecutivas Igual O sea El presidente Medina Goza de un amplio aprecio Del sector Choferil Y nosotros Que recorrimos La campaña con él Nos dimos cuenta Que sí Que los choferes Están muy pendientes A que él no venga A afectarle su vida Y por eso te decía El 16 Él planteó Cuando el 16 de agosto Que el chofer Duraba 18 horas En un guía manejando O sea que Está buscando la manera De que pueda mejorar La vida Yo entiendo Por eso Tenemos cuatro días Trabajando Sin descanso Y llamando a la cordura Y a la paz Para que la gente No se desepere Porque yo sé Que si Esta resolución Ha salido El gobierno Tiene que tener Una respuesta Porque no creo Que el presidente Quiera Buscarse Quizá Algún tipo De Impopularidad Para decir Una palabra Con el pueblo Dominicano Porque esto No le va a afectar Como le dije Al transportista Lo transportista Y me incluyo No lo afecta Está muy bien O sea que Eso hay que estar claro Pero me imagino Que ustedes no piensan Que Don Temo Tomó esa decisión Sin que lo sepa O sin consultar Al presidente Usted decía Que estaba esperando Pues unas Unas declaraciones O una manifestación Del presidente En base a esta medida Pero Yo Prefiero pensar Que Don Temo Está haciendo Eso con conocimiento Del presidente Eso que usted comenta Ya me lo han dicho Cinco o seis periodistas Precisamente O sea Se está analizando El tema Y mire Que usted En su comentario Tiene razón Porque el ministro Por ejemplo De tránsito terrestre El director De tránsito terrestre Emitió una resolución Donde prohibía Que dos personas Anduvieran en una moto Sin embargo Vimos como en hora El palacio Lo desmintió O sea Después vimos Una persona Responsable De la tarifa En el precio Del pasaje Como es el director De la oficina Técnica de transporte El esenciado Mojica Donde decía Y aseguraba En un Matutino Que el subsidio Estaba Contemplado En el nuevo presupuesto O sea Que se podía estar tranquilo Que no se iba a desmontar Por eso yo digo Que el gobierno Tiene que tener Algún tipo de plan Y he llamado A la reflexión A los demás Gremialistas Entiendo que No debemos Desesperarnos No hay que Tirar una piedra No hay que Incendiar un vehículo No hay que Entaponar las avenidas Cada vez que esto sucede Nosotros nos echamos El pueblo más en contra Eso es Quiero que ustedes sepan Que la última Paralización Que se hizo Recientemente Frente al ministerio El reporte Que nos tuvimos Fue que mucha gente Perdieron su turno En los hospitales Algunos empleados No pudieron llegar a tiempo O sea El que yo Te he afectado Una vez O mi gremio Y yo quiera protestar Debo buscar el medio No estamos de acuerdo Con que Con que haya Que obligado a nadie Tampoco Y además El subsidio Si somos justos Más de un gremio Pidió que lo eliminaran Más de un gremio De lo que Reciben más de Seiscientos mil galones Porque si ustedes saben Cuántos nosotros recibimos Ustedes se caen para atrás Nosotros recibimos El uno por ciento Roberto Que son Cuarenta y seis mil galones De cuatro millones Porque en el momento Que se hizo esta distribución Ramón no le caía muy bien A quienes estaban en esto Mi hermano Que era aquel Que estaba en la Y cuando yo llego Que asumo la presidencia Que veo esto Digo Pero ¿Y qué es esto? ¿Y cómo Ramón podía Hasta que Imagínense Sin embargo Igual Nosotros luchamos igual Tengo una pregunta Para tener una idea De cómo funciona ¿Cómo llega el subsidio A los choferes? Porque Siempre me ha llamado La atención Por ejemplo Eso que le dan A tu sindicato ¿Cómo es que El chofer ¿Dónde vaya a echar Ese combustible? ¿Qué garantías hay? Lo pregunto Porque parte Del cuestionamiento O la decisión Para quitar el subsidio Independientemente De que No se corresponde Con la razón original Que tú bien explicaste De Protegerlos a ustedes Cuando el precio Del barril de petróleo Estaba Por los cielos Pero siempre ha existido Como la suspicacia De que Verdaderamente No va a los choferes Que Se hacen otras cosas Indebidas Con ese subsidio Etcétera Mire Dos puntos importantes Eso que usted menciona Trae Respuestas De parte de nosotros Primero Decir que En el momento Que se inició El subsidio Que preguntaba Miralba Seguimos peor Porque el barril De petróleo Está bajito Pero tenemos Los combustibles altos O sea que Hay que seguir Luchando para que El subsidio se mantenga Un paréntesis En eso William Tiene razón O sea En este país Y lo explicábamos Un día Con Germania Montaz Hay que De alguna manera Un día Y Pinky Un día Se metió en eso Tratando de ver Cómo lo comunicaba Alguien debe Transparentar La fórmula Para el precio De lo combustible Alguien Porque sabemos Hay una cosa Que es el Braint Otro Que no se Pero hay una Parte Que queda Engatusada Ahí Que uno no sabe Cómo le entre La huelga Nunca La desmenuza Nadie Nunca Nadie La desmenuza Como me La ganar Y entonces Óyeme Si Si tú le quitas El subsidio A los Sindicatos De choferes Porque ya no Tiene razón De ser El Porque baja El petróleo Exacto Ya no tiene razón De ser El decreto Aquel Que se había impuesto Por el precio Del petróleo Lo lógico Es que eso Vaya Concomitante Con el precio De los combustibles Tendría entonces Que ser más bajo Que tenía que ser más bajo Pero es más caro Pero no No baja No baja Entonces A quien le entiendo Por un lado El argumento Es válido Para quitar el subsidio Pero por otro lado No es válido Para que bajen El precio De los combustibles Alguien tiene que Explicar eso O sea Tiene Porque no pueden Bueno Nos chupamos el dedo No somos unos niños Ahora Esto no quiere decir Que no estemos En otra posición Con el tema Del subsidio Pero siga usted explicando O sea Con esto quiero decir Perfecto Se lo quitaron El subsidio Pero explícame Por qué no baja El precio del combustible Porque entonces Tiene que bajar El precio del combustible Para no solo compensar A los choferes De los sindicatos Sino a mí Que no me importa Justificarlo todo O para todo Para justificarlo todo La teoría del mono Es que es soltar La rama Cuando tenemos La otra en la mano Exactamente Si él no demontó El subsidio Entonces tenía que Regularizar el precio De los combustibles Y al contrario Esa misma semana Lo subió Exacto Entonces ¿Es Pechú? ¿Te he visto, Cle? Usted sabe que Yo he conversado Con algunos de los gremialistas Que tienen larga data En esto Nosotros Tenemos apenas dos años Frente a los destinos De CNTU Pero yo si le decía Que tenemos que encaminar La lucha De modo diferente No es justo Que el pueblo Siga odiándonos Una vez más Cada día más Primero por lo desorden Segundo Porque no No queremos Hacer la cosa O decirla Y organizarla bien Porque también Se malinterpretan Muchas cosas Que parte del sector Dice Hace que no es lo más correcto Pero es bueno Que vayamos Adesentando Y aunque sea un poquito No tenemos dos años Y ha sido educando Sí, claro Y enseñando a mujeres A conducir Y esto Y dándole oportunidad A la gente Porque entendemos Que no es justo Que 50 años más Sea lo mismo gremialista O sea Debemos Permitir el relevo Y la participación De la gente Y el que quiere invierte Que invierta O sea Nosotros en ese punto Estamos claros Y al reclamar También Que es un derecho Que tenemos Pero hay que hacerlo En orden Y con peso Yo le dije Yo participo En todas las luchas Que ustedes quieran Vamos a hacerlo Porque yo no tengo que ver Yo creo que soy gremialista En definitiva Cuando yo veo Mis intereses afectados Yo tengo que luchar Pero vamos a hacerlo Organizados Y que el pueblo No se sienta más afectado Y con argumentos Claro Entonces Con razón De lo que usted plantea Mire El subsidio Se despacha De refinería De refinería Sescon Le manda Dos inspectores Que llegan directamente Detrás del camión Siempre vigilándolo Con GPS Y todo A que llegue A los destinos Los destinos Son aquellos Pequeños puntos Que hemos podido establecer De acuerdo a la capacidad Que tenga Cada sindicato Tiene un punto Para recibir Ese combustible Correcto Subsidiado Y ahí se le despacha Al chofer Al chofer Al chofer Al chofer ¿Qué pasa? Que el chofer Está identificado Con una placa Una matrícula Y el inspector Tiene una nota En la mano Anotando Si he hecho una Yipeta Espérate ¿Qué pasó? No, no Deténme eso ahí Que esto no es para Yipeta Nada más los vehículos De trabajo O sea Pueden decir Lo que quieran Y no hay manera De que eso no sea así William Que se eche En una yipeta Que se saque Para otra cosa No, bueno Está el inspector De industria y comercio Es lo más que podemos hacer Y está allí El inspector No se le puede sobornar No se le puede Dar un puñito Mira No te vi ahora Vaya Siguiendo lo de los monos Que tú sabes Que hay monos ciegos Hay que hay sordos Y todo Mire Nosotros Como le digo De acuerdo a la capacidad Tenemos apenas el 1% Y lo manejamos con eso Pero Aquello que tienen Cuando usted habla Del 1% Es su sindicato Sí Exacto Y los demás ¿Cuántos tienen? Son 11 11 Por todo ¿Verdad? Y se distribuyen 4 millones Entre 11 Exacto El que pudo en ese momento Pues le dieron mucho más Hay unos que tienen millones Pero no importa Yo no voy a luchar Por lo que tienen muchos Yo lucho por los míos Claro Y se lo he dicho A los compañeros O sea mucho o poco Claro Vamos a luchar por lo de nosotros Y olvídate que les den Oye Que se la vayan O le está dando Que les den Porque en definitiva Nosotros no somos fiscalizadores Desde el gobierno Que el presidente le entregue A todo el que entienda Porque en definitiva Es su gobierno Y tiene su propia política Claro Entonces nosotros no podemos luchar Porque no le den a alguien Ni que no le permitan A alguien trabajar Eso Con eso estamos claros Eso fue lo primero Que yo le dije a los compañeros Cuando hablamos Entonces Aquí hay gremios Que tienen 80 puntos 90 puntos 30 puntos 40 puntos Nosotros tenemos como 6 Y esos 6 puntos Reciben Ese combustible Puede ser Una vez por semana De acuerdo Porque se nos agota Temprano Es poco Y ayuda Ahora también se ha dicho Que En medio de todo Este proceso Y ya con el combustible Subsidiado Muchos de los vehículos De los choferes Y sus sindicatos Pasaron a gas Entonces ¿Qué hacen con el combustible Subsidiado Si se mueven con gas? El 99% De los carros Que tenemos aquí Principalmente La parte urbana Trabajan con gas El 1% Solo Tiene gasolina Y es porque Sale a veces O sea el 99% Con gas LP Entonces Es para carro El subsidio Del gas Del bono gas Es para carro Y solo alcanza Para un porcentaje Muy bajito Imagínate que Casi un millón De vehículos Que tenemos El parque vehicular Entre todos los gremialistas Y que generamos nosotros 3 millones de empleos Directo e indirectamente O sea de un solo vehículo Viven 3 personas Diario Ese vehículo Desde el que lo lava Hasta el que lo cuida De noche Vive de ese De ese Empleo Que nosotros generamos Ahora También se han quejado Muchos Que Aún con el subsidio Y con todas las facilidades Que han tenido Porque no solo De combustible También para algunas Piezas De repuestos Neumáticos Etcétera Sin embargo No ha habido Una urgencia Para el cambio Del parque vehicular Que siguen Chatarras No estoy diciendo Que es su caso Pero puede haber Alguna También en su sindicato Chatarras Recorriendo La ciudad ¿Por qué No aprovecharon Ese tiempo Para Cambiar los vehículos El parque vehicular Que la gente Si están tan preocupados Con que no le aumente El pasaje A la gente Deben estar también Preocupados Para que la gente No se mate En la calle Que hayan vehículos Confortables Para que la gente Se mueva Mire Roberto Yo siempre He valorado Realmente el trabajo Que ustedes hacen Como medio Porque la cosa Se haga Lo mejor posible Pero ustedes saben Que a lo interno Suceden cosas diferentes A lo que ustedes piensan Y quisiera que fuera Y alguna gente Se ofenden O te dicen La verdad Y lo que ustedes entienden Yo entiendo Que no es justo Que cuatro personas Tomen un carro público Para poner un ejemplo De Villamella Acá o como quiera Y ya con cuatro personas Le monten seis Dos más O sea La pobre gente va Que no hay manera Pero ¿Qué podemos hacer? Si tú Frenas al chofer Y le dices Te dices que no cuadra Y que no puede cuadrar Porque el pasaje También Hay que tratar De compensarlo El pasaje Frente a Tú comprar un vehículo Un vehículo Te sale costoso Pero se han dado Facilidades para comprar vehículos Sí Exoneración Déjenme En ese sentido Decirle que Yo estuve indagando Con algunos gremios Y le preguntaba Porque lo mejor en esto Es ser sincero Yo dije Mira esta generación Tiene que primar Con una sinceridad Si queremos Que los medios Nos respeten Tener respecto Del pueblo Hablemos la verdad Porque se ve muy feo Que usted venga aquí Y diga algo Y el otro Le saque Mire Usted ve que lo que Te dijo No tenía peso Entonces no hemos Cuidado mucho en eso Y déjenme decirle Que por lo que Yo he ido hablando Ya con ellos Que hay una central grande Y algunas pequeñas De las que he hablado Me han dicho Mire No hemos recibido Ni esas relaciones Para batería Ni para goma Ni para lubricante Ningún tipo de ayuda De este gobierno O sea Me han planteado ellos Y yo le he dicho Bueno Yo tampoco Lo he recibido Pero eso basta Con una resolución Que uno vaya a buscar Una certificación En aduanas Y tú te das cuenta Si algún gremio Fuera beneficiado Ah pues está bien Ahí quedamos tranquilos Porque también fue una preocupación Porque alguien me llamó Diciéndome Que investigara Que habían algunas facilidades Que habían salido Para algunos gremios Entonces si Si salió eso No es que yo estoy condenándolo Es que también hay que darme Que también hay que ayudarme Porque yo soy un gremio también Tenemos un gremio igual Pero no Yo le puedo asegurar Que hasta ahora A menos Salvo que no Que el director de aduana No se motive Y pueda dar Alguna certificación De que alguien Ha recibido Incluyendo nosotros Algún tipo de facilidad Desde el gobierno Obviamente No es porque no tenemos derecho Porque en toda parte del mundo El transporte es subsidiado Lo que pasa es que aquí No ha habido Ese canal de diálogo El presidente nunca Se ha sentado con los gremialistas Nunca Después que el presidente Se ha sentado con los gremialistas Y Para dialogar Ningún punto Hemos hablado en otro sentido Cualquier cosa Pero Tengo que ser justo No se ha sentado O sea No ha habido nunca Una mesa del diálogo Que el presidente diga Venga muchachos Vamos a ver Cuáles son los problemas Vamos a ver esto Entiendo que el presidente Es un hombre Que analiza mucho Y debe estar analizando Porque ustedes saben Que lo que ha pasado En el transporte No es para menos O sea Aquí se han Desparado miles De millones de pesos Recientemente No hace tanto Y no es fácil Sé que el presidente Se quiere cuidar Pero yo diría Que cuidarnos No es abandonar Hay que tratar De mantener Esa fluidez Con el sector Malo Bueno Trabajaron por aquel Trabajaron por este Bueno Pero todo eso pasó Ya tenemos que Trabajar todo por el país Por el desarrollo del país Creo que no hay vencidos De vencedores Hay un presidente Y estamos nosotros Como gremialistas Yo he conversado Con algunos De los gremios De los presidentes Y ellos están En la disposición De dialogar Quizá Tuvieron que darle Un encarmiento Para quizá Pudiéramos dialogar En un sentido Sin tener que ofender A nadie Porque también a veces Yo digo Este gobierno Es el más corrupto O sea Involucrándolo todo Y no debe ser así El día que yo venga aquí A un medio A decir que alguien Es corrupto Digo Y mira la prueba ahí Y este es el nombre Y apellido Y este es el nombre Y apellido Porque no pueden Barrarlo todo Por Dios Ahora ¿Qué pasará En los próximos días? Ha habido propuestas Hoy estuve leyendo De Juan Ovieres Que le permitan Traer combustibles Y pagar Los impuestos Otros abogan Por la mesa De diálogo Otros van más Al extremo Y que van a Acabar la paz Incendiar No sé qué vaina ¿Qué es lo que viene Para los próximos días? Le digo también Porque El temito Que lo hizo inteligente Lo hizo un jueves Para que Al otro día Lo que se hablara Es del precio De los combustibles Que lo subió Viene el fin de semana Entraron los militares El lío La frontera Ya no se habla de eso Ya ustedes no son Primera plana El día que dejen de serlo Se jodió Se jodió la vaina Entonces ¿Cómo lo van a hacer De manera inteligente? ¿Cómo están negociando? ¿Cómo están trabajando? Para Sentarse A tratar el tema Del transporte Porque yo recuerdo Terminando el discurso De Danilo El 16 de agosto Nosotros fuimos A entrevistarlo Y usted fue uno De los que Lo felicitó Por la manera Y yo también En que Él Presentó El tema Del transporte Y cómo solucionar El tema Del transporte Y yo creo Y yo creo que Y yo creo que en eso Tenemos que estar Todos unidos Gobiernos Sindicalistas Pueblos Privados Y todo el mundo Porque de alguna manera En este país Algún día Hay que resolver El tema Del transporte Público Y masivo Moviéndonos Con seguridad Con buenos A buenos precios Donde nadie Pierda Donde todos Los ganemos Los choferes Los usuarios Se lo digo Porque yo salí A conchar Con tu hermano Sí, claro Entonces Yo sé Cómo se mueven Los conchos Entonces ¿Cómo va a ser eso? Si la perspectiva Es Solucionar el tema Del transporte ¿Cómo lo solucionamos? Donde nosotros Como gremio Salgamos beneficiados Donde la gente Salga beneficiada ¿Cuáles son Los próximos pasos? Mire Nosotros no conocemos Básicamente Ningún plan Así que tenga El gobierno Para el sector De transporte Porque El gobierno Es muy hermético Esto les reconoce Esto es lo que Lo que ha sucedido Sin embargo Nosotros Como gremialistas Estamos muy preocupados Porque hemos visto Cómo han surgido Situaciones Que van en perjuicio Directamente Y se han hecho No de la mejor manera Porque por ejemplo Cuando recibimos El aumento En los peajes Lo recibimos Un domingo Por la noche Imagínate la discusión Que al mar Los choferes Debajo De los peajes Cómo tuve yo Que esa hora Comenzara A recibir llamadas Y que no peleen Espérate Que vamos a hablar mañana Porque tú Que vas con los 30 pesitos Para pagar el peaje Y que de allá Que son 60 Que alguna gente Quieren llevar de aquí Para allá Los pasajeros Para allá para acá Pagar Le pedimos al ministro Que se podía Hacer reversible Que se pueda pagar 15 Y de allá para acá 15 más 30 más De un modo De ir colocando Las cosas Pero entonces Como que hay un modo De tómate la medicina Un poco obligado Entonces No es lo más correcto Nosotros Como gremialistas Tenemos Se puede decir Que la posibilidad De aumentar el pasaje Aunque no Sea lo más Legal Porque lo justo Es que vayamos A la oficina técnica De transporte Y allí Discutimos la tarifa Y se dé a conocer Oficialmente Entre gobierno Y transportista Pero si no se crea La mesa del diálogo Puede ser Que los transportistas Comencemos a decretar Algún aumento En un momento Dado unilateralmente Que ahí Si trae problemas Porque entonces Viene el desorden Y en este momento El árbol Quiere estar tranquilo Pero la brisa No lo deja Es importante Que el presidente Sepa Que hay una paz Es importante Que el presidente Sepa Que en los cinco años Que lleva allá De gobierno Aquí nunca Se le ha hecho Una protesta O sea Ningún gremialista Aquí Ha hecho una huelga General Pese a todo O sea El presidente Tiene un amplio Repaldo Del sector El chofer Y del pueblo Dominicano Entonces Esto hay que cuidarlo Para poder avanzar Y si se le ha permitido Todo que Realmente Hay que ser justo Como usted mencionaba Ahorita Gonzalo Catillo Con los militares Y esto que tiene Con la camioneta El eje de vial Eso no ha ayudado muchísimo Porque cuando estamos En la autopista Quedado con una goma explotada A veces no podemos llegar A un gomero Y van y nos auxilian Pero que si nos están asaltando Ellos van con las camionetas De la luz Y nos ayudan muchísimo O sea Que el dinero Se está invirtiendo No decimos Que no se está invirtiendo Hemos disfrutado De las carreteras De la nueva vía Que se están haciendo O sea Pero Si vamos a tomar Una medida Yo entiendo Por ejemplo En el subsidio Reúname a los muchachos Miren Ahí tienen la mano En tal tiempo Lo vamos a desmontar Y tú te preparas Tú puedes ir Haciendo cualquier cosa Buscando paliativos Yo en eso coincido Con usted Yo lo dije En mi cuenta En Twitter Yo creo Que El subsidio Había que Ir desmontándolo Paulatinamente Creo Verdaderamente Que ya no hay Razón de ser Al menos Hasta donde conozco De acuerdo Al motivo Original Ya no hay razón De ser de un subsidio Cuando el precio Bajó Significativamente Como No entiendo Por qué los precios De los combustibles Per se No bajan O sea Digo una cosa Como la otra Si es válido Que el barril De petróleo Baja Y por eso No se justifica El subsidio Es válido También que el barril De petróleo Baja Y que los precios De los combustibles En la bomba Tienen que bajar Para mí Para el chofer Para todo el mundo Tiene que bajar Ahora En el caso Del subsidio A los transportistas Y al sector De los sindicatos De choferes Yo Yo Hubiese sugerido Que Hubiese sido De manera Paulatina De una manera Consensuada Estamos claros De que no Funciona Que otra cosa Como ustedes Tienen otro Y Ir desmontándolo Porque también El famoso cuento De que son padres De familia Y es verdad Que son padres De familia Nadie Que a veces No cambian los carros Y que ahí Tienen que ser Más serios Y más Es verdad Competitivo Competitivo Que hay que ser Drástico No pueden montarse Seis No que no me da Pues da Diez vueltas más O busca O se busca Una forma Para que sea rentable Pero hay que garantizar La calidad Del servicio La seguridad De las personas Que van ahí Y llegar a un acuerdo Macro Para el tema Transporte Porque ahorita Viene la otra Línea del metro Que ya le asignaron Presupuesto Ahorita viene El teleférico Que tiene presupuesto Y lo van a terminar Ahorita vienen Cien guagua Onzas más Que van a meterla Ahorita Yo no creo No sé quién fue Quien habló William De ese tema De que si el Conepe Estaba detrás de esto Que querían privatizar El sistema Pero ahí está Uber Si no llega a venir Uber Yo conozco el proyecto De Antonio Marte Y de su hijo Que tiene un sistema Sub Se llama Sub Sub No sé el nombre Marte ese día Había venido de Santiago Rodríguez Ubiere creo que tiene algo También un poquito Más De nosotros Y ustedes también Entonces Perfecto Ya ahí se ve la competencia Bueno vamos a ver Cómo mejoramos los demás Pero Ojalá Lleguen a una mesa Del diálogo Y Se sienten Lo que dijo Pinky Yo dudo que Temítocle Con todo Y todos los viejos Que sea Y Todo lo que sabemos Y miembros del Poliburó Y todo eso Toma una medida Sin el consentimiento De Daniel Una medida Como esta Como esa No estamos hablando De De dos De dos montados En un motor Va a ponerle casco No 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 Estamos hablando Oye cuando yo vi esa noticia Estaba en Nueva York Cuando yo leí eso Yo dije Se volvieron los goles No yo pensé Que era un meme Que era el día De los inocentes Yo busqué el amanaque Yo dije Se volvieron los goles Danilo quitando el subsidio De los transportistas Los goles Yo dije Antonio Marte Tú ves que a él le falta voz Para hablar Que se ahoga Él debe estar Con respiración Boca a boca Aparte que no encaja Dentro del perfil Porque es una persona Que no ha querido Que Tocarle Y con el pétalo De una rosa Nada Exacto Él quiere terminar Sus ocho años Impolutos Y de repente Se despacha Con lo del subsidio Se despacha Con eso Que está dispuesto A todo Pero además Lo que decía William Hacía una semana atrás Había presentado Llevado el presupuesto Al congreso Donde Consignaba Una partida Para el subsidio O durmió Del otro lado De la cama O O Candy Lo botó De la cama Se dio con la cabeza Firma ahí Te invito El novio Es que no entiendo O sea No entiendo No quiere Fajarse con nadie Consigna el subsidio En el presupuesto O sea No es que lo Quita esto Yo no entiendo Ahora No sé Qué medicina Le han dado a ustedes En el gobierno De Leonel Este país Estuviera patas Para arriba En el gobierno De Hipólito Este país Estuviera candela Por los cuatro costados Aquí hubo una marchita El viernes Ahí Se fueron Todos para su casa Hablaron Te invito Esto es lo que va Y si no le gusta Ya sabe Y no ha pasado más nada No estoy diciendo Que hagan nada Mijito querido Pero No pero Tú tranquilo Que eso es tu gobierno Óyeme No estoy diciendo Que se tiren para la calle Ni nada de eso Pero Los tendrá que hallados Por otro lado No pero William Está hablando No no Pregunto Yo así como Gallego al fin De repente Pues no hacen bulla Y si no hacen bulla A lo mejor es por algo Ya Mire Lo que decía Roberto Del Del metro Del metro De la onza Y del teleférico Sí Nosotros siempre hemos planteado Que estamos de acuerdo Que se vaya descentando El transporte Y que el gobierno invierte En el transporte Lo que ustedes no saben Que cada vez que el transporte Que el gobierno invierte En En una de estas líneas Obliga un subsidio Por ejemplo Ahora mismo la onza Recibe 65 pesos Por cada pasajero Pero ¿Qué provoca esto? Y a los choferes En sentido general Le hago el llamado Que tenemos que sentirnos mejor Porque más personas Salen a la calle Y más personas Se motivan A dejar su carro En la casa El flujo de pasajeros Más Porque el metro Te va a llevar Los pasajeros De un origen A un destino Pero de ahí Nosotros lo seguimos moviendo O sea No hay que ver El asunto egoístamente Yo entiendo Que si tenemos El teleférico Tenemos el metro Tenemos la onza Eso es bueno Eso es bueno Porque es que la gente Se motiva Hay mucha gente Que deja su vehículo En Villa Meya Y se montan Hasta la feria Pero de ahí Se mueven los carritos Para tal sitio Y para acá Y esa es la lógica Olvídate del mundo O sea Yo con eso No transigo O sea Yo estoy totalmente De acuerdo Cuando vino Uber Lo saludé Y le dije Que mejor trabajaba Y de hecho Estoy trabajando Con la plataforma de Uber Porque yo dije No van a venir 10 mil americanos A conchar aquí No es la verdad Ellos pueden mandar La plataforma Porque nosotros Nosotros no vamos A inscribir ahí Y eso hicimos Ahora que tenemos Que hacer Educar los choferes Preparar los choferes Es fuerte Pero tenemos Que cambiar las unidades Es difícil Entonces un chofer Tiene que venir Con un N20 2012 Aquí a la ruta Es que si no No puede competir Si no No va a competir Entonces ahora mismo Está ocurriendo eso Pero tiene que Que venir Pero hay gente Que lo está haciendo Si Nosotros Nosotros tenemos Dentro de nuestro gremio Muchísima gente Que ha ido cambiando Pero que pasa Yo le reitero Al gobierno dominicano El transporte Es un servicio público Donde debemos Trabajar la parte oficial Y la parte privada No deben dejarnos Solo nosotros Debe el presidente Pensar esto Y siempre acompañar A los gremios Para que los gremios Puedan Sustituir su flota Si no Es difícil Poder lograrlo Porque competir Así No es fácil O sea Tú pagando Todos los impuestos Tú con todos los insumos Todo esto Y hice una propuesta Con respecto A los accidentes No sé si ustedes Han notado Que los accidentes Han bajado Un poco Mire Hemos estado trabajando Muy fuerte en esto Concientizando los choferes Pero nosotros hicimos Una propuesta Y era que Ustedes recuerdan Que los presidentes Siempre le dan Esas relaciones de goma A los sindicatos A los ayuntamientos A la empresa Que tienen que ver Con transporte Y planteamos Con las gomas Que estas gomas Vinieran con una Franja blanca Reflectiva Que si usted va Un camión va cruzando En una avenida Y hay pocas luces O es de tardecita Y está lloviendo Usted ve Como las llantas Se ven Reflectivamente cruzando Y usted evita Chocar con ellos Además de esto De que si el presidente Lo dice a nosotros Mire Para usted Y para los camioneros Hay tantas Esas relaciones Para que traigan la goma Tanto impuesto único Como se pueda Le voy a ayudar En esto Pero la goma Toda va a traer Su franja blanca Es difícil Que un camionero O un guaguero Puede decir A mi no me están ayudando Porque usted va a ver La franja blanca Ahí No presidente La ayuda está ahí Mírala ahí Lo que usted no dio Aquí están los vehículos Engomados Y es difícil Que alguien pueda Jugar con esto Ni irla a vender Porque si usted Debe un vehículo Privado Con las cuatro Gomas blancas Entonces No la compró a nosotros O sea Podemos ser Investigados Y esa persona De pojada Porque los ayuntamientos Por ejemplo Que muchos Camiones Tienen accidente A veces De madrugada A toda hora Precisamente Porque tienen La goma lisa Pero a veces Los alcaldes Compran la goma Hoy Y a la semana Se la han robado O la han vendido Entonces esto también Les resuelve un problema Creo que Identificando Lo que el presidente Vaya a dar A un sector Podemos nosotros Velar por eso Y mostrar Nosotros somos De la transparencia Si algo recibimos Lo decimos aquí Sin problema Y mira Quisiéramos recibir Muchas cosas Porque el sector Choferil Está en chancleta El sector Choferil Está listo El chofer No tiene ni crédito No tiene Ni ruta Porque la ruta En su mayoría Son alquiladas Porque cuando El choferil Tiene la mujer Enferma La empeña Y se pierde Con el tipo Que el prestamista Si tu averigua Ramos la choferil Y es tuya No Y es tuya Alquilada O sea Tres gente Tienen todas las rutas Entonces eso Las rutas No son del estado Las rutas Son del gobierno Dominicano Y nosotros Las tenemos Rentadas Cada año Pagamos Pero por ese derecho Que tenemos De operarla Ese año Obviamente Cumpliendo Con las normas Porque cuando Usted firma Un contrato Allí le dice Claro Mire El transporte Tiene que servir Hasta las 11 De la noche 11 y media Y el día Que usted falte De servirle Ese transporte Esa ruta Puede ser cancelada Y asignada A otra gente O sea Que cuando nosotros Abandonamos una ruta Si el director Quiere Puede hacer La infección Sobre eso Y decir No Porque es que Cavalá Tiene que hacer Su trabajo Si tu te hago Apotar esto Resuelve por allá Pero cárgame la gente Porque yo te entregué A ti esa responsabilidad Porque esto Es un servicio público Y ahora le pregunto ¿Qué pasaría Si mañana La autoridad De transporte Decide Porque de repente Quiere meter Como se ha dicho A algún miembro Del CONEP Algún empresario Que quiera incursionar Bienvenido Y dicen Bueno pues ahora A este sindicato O a esta compañía De transporte Le vamos a quitar Tal ruta Tal ruta Tal ruta Y tal ruta Y se la asignamos A tal empresario Tal empresario Tal empresario Tal empresario Averiguamos Averiguamos Si usted dejó 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 La gente votada Pues que se la asignen Porque es que tenemos Que ser responsables Es que nosotros Somos empresas Los sindicatos Son empresas El CONEP Tiene una empresa Nosotros somos más fuertes Que el CONEP O sea aquí no hay víctimas Nosotros no somos víctimas Y mira que no tengo Nada que ver con esto Porque ni siquiera Nunca he tenido Intercambio con ellos Bueno Negociaciones privadas Que te digo Te cargo a esta gente Pero después Hay de que un lío Hay que yo ni sé Ni qué problema que hay Porque no tiene que haberlo Porque esto es un país De todos Aquí todos podemos invertir Y si yo voy ahora mismo Al sector inmobiliario El señor Bisono Me acepta Dígame William ¿Usted quiere cuántos apartamentos? Vamos a venderle O sea No abro la puerta ¿Por qué entonces No tenemos que cerrar la puerta a nadie? Si el CONEP Quiere participar Que participe normalmente Que desarrolle la ruta Ahora yo vengo Ayer De De aquí de Palabé De lo más profundo De Mano Guayabo En un sitio que le llaman Bella Carolina Donde está la calle Hecha pedazo Para que la gente de ahí Las mujeres Y los hombres de ahí Los pobladores de ahí Comiencen a hacer una ruta Entonces cuando hagamos Esa ruta Que logremos las calles nuevas Porque después Que hacemos las rutas Entonces podemos trabajar Más fácil Para que la calle La puedan restablecer Que no venga nadie A querer Sacar a esa gente Ahora esa gente Tiene que saber Que estamos haciendo Esa ruta con sacrificio Pero yo soy claro El que me dejó La gente a pie O le hizo Un desorden O no se comportó Es fuera que va O sea nosotros Con eso no transigimos Eso se mantiene El derecho Y el respeto Tiene que estar Por encima de toda la cosa Y hay un contrato Y cuando usted quiera Usted va A los organismos Y que le den el contrato Y usted lo lleva Mire Que dice ahí ese contrato Usted dejó la gente votada Usted dijo que no va a trabajar Entonces la gente No puede perder su trabajo O sea yo estoy claro Con esto Quizá esto me coloque Un poquito Fuera de contexto De lo normal Del sistema Pero yo lo que le digo Yo soy una nueva generación Se lo digo a todos Que pueden ser mi padre O sea con ellos Yo he discutido Hablo con ellos Porque son Son gente muy noble Y son gente que no llevan muy bien Pero mi punto de vista Es mi punto de vista Y no es porque Te dan Ni lo gobernando Ni quien esté No importa Porque nosotros Somos gente de Que tenemos más de 30 años En esto O sea Y siempre hemos sido así Claro Si aquí Hacemos la cosa bien Me tienen a su lado Si yo veo que la cosa No está bien Entonces no voy a estar ahí Si yo amanecí guapo Con el gobierno Yo no tengo que agarrar A los choferes De la chucha Y llevarlo a protestar Porque yo estoy guapo Porque eso no es lo justo Lo justo es Que usted tiene que resolver Su problema Y usted tiene que aprender A dirimir los problemas Y dialogar con la gente Y buscar la manera Tuve ese pleitecito Del suicidio Eso es Es una tontería Es una resolución Eso no es un decreto Que eso se puede lograr Pero Vamos a ver No es acusando No es diciendo No es abriendo Los cuatro frentes juntos Así no Tenemos que Todo encarrilarnos En un solo objetivo Y lograrlo Y lo podemos lograr Porque el presidente No quiere ver Su choferes Pasando trabajo El presidente No quisiera Que aquí se le arme Una revuelta El presidente No quisiera Que le suban Que le suban Los pasajes al pueblo Pero también Quiere un sector Que entienda Y que venga Con la norma Que ellos tienen Porque ellos tienen Su librito Y ellos fue Los que ganaron O sea No tenemos que Tratar de Llevarnos con ellos O esperar los cuatro años Y sacarlo Pero tiene que esperar los cuatro años Muchísimas gracias William Figuereo Presidente de la Central Nacional De Transportistas Unificados Ha estado con nosotros Hablando sobre El tema de la eliminación Del subsidio Al sector transporte Que ha caldeado ánimos Y bueno pues El debate está en la mesa Gracias por su presencia Gracias por su apertura Y honestidad Siempre bienvenido Cuando haya noticias Que compartir con este público Gracias a ustedes Este segmento fue presentado por Ban Reservas El banco de los dominicanos Hoy como todos los días Hoy como todos los días El tema del día José Lito Hazme este retiro Que me quiero ganar mi recarga Realiza tus transacciones En la red de subagentes bancarios Cerca Ban Reservas Y podrás ganar recargas Para hablar o navegar en tu móvil Tu código de recarga Estará en el comprobante Válido con retiros Pagos de tarjetas E impuestos Subagentes Cerca Ban Reservas Tu banco Fuera del banco Ban Reservas El banco de los dominicanos Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Pasajeros con destino A Estados Unidos O Puerto Rico Recuerden llevar su data de viaje Con su mismo número Y sin contratos Con los nuevos paqueticos Go Estados Unidos Activa tus paqueticos En tu mismo plan Por el tiempo Y con los megabytes De internet que quieras Viaja Y activa tus paqueticos De roaming de data En tu móvil Pospago Y únicos En tu prepago Orange Marca número 100 números Tu vida cambia color Sabes que es mejor Que un delicioso Refrescante Y rico Yogenfruz Preparado con 100% Yogurt Con tus frutas favoritas Un delicioso Y refrescante Yogenfruz Agrandado Compruébalo tú mismo Ven a Yogenfruz Los martes y jueves Y agranda tu Yogen Por solo 25 pesos Yogenfruz Sé bueno contigo José Lito Hazme este retiro Que me quiero ganar mi recarga Realiza tus transacciones En la red de subagentes bancarios Cerca Banreservas Y podrás ganar recargas Para hablar o navegar En tu móvil Tu código de recarga Estará en el comprobante Válido con retiros Pagos de tarjetas E impuestos Subagentes Cerca Banreservas Tu banco Fuera del banco Banreservas El banco De los dominicanos Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Este segmento es presentado Por Cervecería Nacional Dominicana Con lo mejor de lo nuestro Dame la buena Dame la buena El Instituto Nacional El Tribunal de la Vivienda Ha seguido fluyendo con normalidad La ayuda que envía el gobierno A más de 300 damnificados Que perdieron parcialmente Sus casas Con las inundaciones Del pasado martes En la madrugada Aquí Luego de la riada De los ríos Moca Mojita Y varias cañadas Esto es en la provincia Además de la provincia Además de medicina Además de medicinas A las familias Se les entregarán Raciones alimenticias Cocidas Este segmento Fue presentado Por Cervecería Nacional Dominicana Con lo mejor de lo nuestro Dame la buena Dame la buena Llenos de orgullo y alegría Nuestro trabajo es día a día Lo que entregamos a la isla Todos los días entregamos conciencia Deporte, cultura, futuro Y lo mejor de nosotros al mundo Nuestra más grande entrega Ha sido al desarrollo del país Cervecería Nacional Dominicana Destapa con orgullo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Amigos, hablen a mitad de precio En su prepago Orange Por una semana Con toda su gente en Orange Cada vez que compres Un paquetico de internet De 7 días De 500 megabytes O más Arma tu coro Con data y llamada Orange Esto no tiene nombre Solo en tu subagente bancario Cerca van reservas Puedes pagar tus multas Y trámites de licencia También puedes realizar gratis Tus depósitos Retiros Consultas Pagos de tarjeta de crédito Recargas y transferencias Ubícalos en colmados Farmacias, ferreterías Y supermercados De todas las provincias Subagente cerca Van reservas Tu banco Fuera del banco Van reservas El banco De los dominicanos Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Juntos por la cura Juntos por la cura Es una campaña De concienciación Que promueve Nestlé Junto a la Liga Nacional Contra el cáncer El cáncer es una enfermedad Que crece lamentablemente En nuestro país Para hablarnos De esta iniciativa De manera un poco más científica Nos acompaña El doctor Miguel Monanzi Bienvenido doctor A esto no tiene nombre Si buenas tardes A todos los amigos Radio Escucha Y ustedes por la oportunidad Que nos brindan De poder dirigirnos Al país Y al mundo Porque este es un espacio Muy escuchado Muchas gracias doctor Fitness Es una marca Que está siempre Muy pendiente De sus consumidores Sobre todo De sus consumidoras Y en este mes Que es el mes Reconocido como El mes de la lucha Contra el cáncer Específicamente De mama Vuelve a trabajar Junto a la Liga Dominicana Contra el cáncer ¿Cuáles son Los factores De riesgo De una mujer Para padecer Cáncer de mama? Bueno Existen varios Factores de riesgo Algunos dirían El hecho de ser mujer Ya automáticamente Automáticamente Tomando en cuenta Que el 1% De la población También De hombres Le corresponde A que cursen Con cáncer de mama En algún momento De su vida El otro restante Ya le corresponden A las mujeres Pero existen varios Factores ¿Cuántos es el del hombre? Un 1% O sea que están Dentro de la tómbula Doctor Uno tiene que hacerse la prueba De manera Quizás No tan casual O sea No es tan Rutinario Pero si tienen Factores de riesgo Familiares Como su mamá Su papá Con cáncer De otro tipo Es bueno que usted Como hombre A veces tiene Está muy gordito A veces siente Que tiene Por ejemplo Lo que conocemos Como una ginecomastia Entonces por tal motivo Que le crecen mucho Las mamas A los hombres Entonces por tal motivo Mucha gente Solamente piensa Que eso es solamente Mujeres Lamentablemente Los hombres Cuando le dan cáncer De mama No lo pueden resistir Mucho Muy agresivo O sea que las mujeres Siempre son fuertes Hasta Hasta Para enfrentar La enfermedad La enfermedad Duro Eso es así Bueno tenemos un caso Cercano Así es De un gran amigo El profesor De la locución Que es un sobreviviente De cáncer De mama Así es Papá de una querida compañera Y fue así Que se lo descubrió Y lo atajaron A temprano Eso A temprano A temprano También que levanta Ese brazo Y palpado Es el mismo procedimiento Quizás un poco más fácil Porque el hombre Hay menos masa Hay menos masa Depende Porque hay algunos ¿Qué uno se siente? ¿Qué uno se puede buscar ahí? Eso va en consonancia Con lo que tiene La misma campaña De Fick Neskler Que se llama Ser crítico con el cuerpo O sea de repente Uno tiene su organismo Organismo normal Y de esta manera Si tú no conoces tu cuerpo Tú no vas a saber Qué es normal Y qué no es normal Exacto De repente Esta campaña Junto por la cura Tiene una temática también De lo que es Ser crítico con el cuerpo de uno Correcto O sea Tú tienes que evaluarte Día a día Yo siempre digo Conocerte Conocerte Por ejemplo Yo siempre he dicho El paciente Por ejemplo Si usted no nació Con una mancha en su mano En su cuerpo En su cara Pues busque ayuda Que eso no es normal Ah que me nació Este lunarcito Y creció Y ahora me pica Ahora está más grande Busque ayuda No es facultativo Porque eso es una alerta Que te está dando tu organismo De que no está bien Entonces muchas veces Los pacientes Lamentablemente En República Dominicana Siendo el cáncer de mama La primera causa de muerte En República Dominicana Y en otras partes del mundo Lamentablemente Muchas mujeres Y hombres Así decirlo Llegan a las consultas De diferentes unidades oncológicas Tanto privadas como públicas Llegan a etapas clínicas Muy avanzadas Y eso es muy lamentable Donde tenemos La oportunidad De brindarle Muchas alternativas De tratamiento Y de cuidados A los pacientes Realmente En este tiempo No se justifica Que una gente Se muera de cáncer ¿Cómo? Bueno Hay muchas Formas de como yo Por ejemplo El instituto de oncología Doctor Heriberto Pite La institución Para la cual laboramos Tiene más de 75 años Trabajando En República Dominicana Contra el cáncer Tiene muchos programas O sea Tú no puedes decir No tengo dinero Para darme un tratamiento Usted va Y se acerca Lo que pasa es que la gente Los dominicanos Tenemos una temática Queremos que todos nos lo den Pero no hacemos la diligencia No hacemos lo que tenemos que hacer Pero además doctor Cuando a una familia Le dicen Hay alguien con cáncer Se te cae el mundo arriba Sí pero Para eso está Lo que se llama La ayuda Que tú tienes que buscar Por ejemplo Tienes que acercarte A los lugares Donde tú tienes que ir Una vez te dicen Que tienes cáncer Porque es bueno Que le aclare Y diga Por ejemplo En el año 1940 50 60 En la República Dominicana El que le daba cáncer Solamente tenía que cantar Una canción Que cantamos los cristianos Allí en la hora de la tribulación Y más nada Pero no Eso ha cambiado A usted la canta Y sigue para allá Y sigue para Y no No seguimos Y además de eso El hecho de que tú tengas cáncer No significa Cáncer No es una sentencia De muerte Que eso era en los años 40 60 70 El que le daba cáncer No había nada que hacer Porque solamente Quienes se daban cáncer Quienes se daban tratamiento Aquellos que tenían Un seguro Incluso los seguros Privados No tenemos tanto tiempo Que tenemos trabajando Con los seguros O sea El avendimiento De los seguros privados Y el boom O sea Solamente un sector del pueblo Era que tenía El acceso A un servicio Oncológico Auntando nosotros Aquí en República Dominicana Entonces ya eso Ha cambiado Existen muchos programas Existen muchas iniciativas Como esa de O sea que la gente Tiene forma De cómo cuidarse Y cómo prevenir De una enfermedad Que fácilmente Se puede tratar Lamentablemente Como reiteramos Los pacientes Las pacientes Llegan muy tarde Muchas veces Tapa química 3 4 A nuestros consultorios Crear conciencia Primero Las mujeres Y los hombres Como ya usted bien Le recomendaba Roberto Revisarse las mujeres 5 o 6 días Luego de la menstruación Eso es así Tocarse Para conocer sus mamas La textura Cómo son Así como conocemos Nuestra piel Nuestro cabello Nuestro cabello De la misma manera Conocer también Nuestras mamas También Hacer conciencia En las mujeres De que así como Se hace un Papa Nicolau Todos los años Que mujeres Se hagan su mamografía O la sonomamografía En las menores De 40 años Ya que menciona El Papa Nicolau Hay mujeres Que usted mencionarle Eso es una palabra extraña No sabe lo que usted Le está diciendo Y es un chequeo Una pesquisa Que se hace De manera rutinaria En toda la mujer Que empezó Su relación sexual Una vez Tiene tu actividad sexual Ya tiene que programarte Tu Papa Nicolau Tu citología Todos los años Y al igual que Que bien mencionaba Acerca de lo que es La mamografía Y la sonomamografía Que son estudios De extensiones O estudios Que nos van a orientar De una masa Que usted se palpó Y nos van a decir La característica Y posteriormente Vamos a tener Lo que es una biopsia Que nos va a decir El nombre De como se llama Ese estilpe histológico Que sacamos De ese núdulo O esa masa Que palpamos A nivel axilar A nivel de las mamas Hay muchas mujeres Que no quieren tocarse Porque ella Otra cosa también Hay mujeres Pero pueden decirle al esposo Pero muchas No tenemos casos Tenemos casos No es interesante Tenemos casos De hombres Que han sido Dice la mujer Mi esposo fue El que me ayudó Porque el hombre También conoce Mira que está pasando Y que tú tienes aquí Pero ella quizá Nunca ha tenido una rutina De hacer el autoexamen Y el hombre dice Mira mi amor Yo he tenido varios pacientes Que me han contado No fue mi esposo Que me dijo Que yo he tenido una bolita Porque si está adaptado A tocar Entonces lo primero Es que usted como mujer Se adapte a tocarse Eso es así Primero Y después de que Que haya varios vueltas Con el esposo Para que después Pueda llegar a conclusiones Exactamente Porque por eso Como bien decía Miralba Al principio Y la mujer A ayudar también A los hombres Que no tenemos Esa cosa Exacto Como decía Miralba Es cuestión De solamente Conocer tu cuerpo Porque si tú no lo conoces Tú no vas a ver Lo que es raro Lo que no estaba Yo tenía eso No sé Por ejemplo Uno de los factores O de los síntomas Que podemos ver Una paciente Que puede cruzar Con cáncer de mama Es la galaptorrea O sea salida de secreción O leche Como queramos decirle Por los pezones Se supone que Si usted le está adaptando No tiene por qué Botar ningún tipo De secreción por ahí Si usted es una mujer Que tiene ya 20, 30, 45 años La edad que usted tenga Pero usted no nació Con el pezón hacia adentro O pezón invertido Tiene que buscar ayuda Porque eso no está bien Puede ser que tenga Puede ser que sea cáncer Entonces muchas mujeres Dejan ese detalle Los pasan desapercibidos Y cuando venimos Tenemos situaciones Lamentables Y esa parte Es lo que Día a día Junto con otras instituciones La Liga Dominicana Contra el Cáncer Junto con el Instituto Don Colegio Alberto Piter Trata de orientar La población nacional Para que busquemos ayuda Con tiempo Así es Y lo que quiere Nestlé Durante todo este mes Es decirle a todos Sus consumidores Que por cada caja De Nestlé Fitness Con el lazo rosado Que compren Están donando 5 pesos Que van directamente A la Liga Contra el Cáncer También están unos kits Aquí está Este El del lazo rosa También están unos kits Que vienen con Por cada caja 5 pesos Van a la lucha contra el cáncer Directamente a la Liga Contra el Cáncer Y también Hay un kit Que tiene un t-shirt Una bandita Para las manos Y un pin Que cuesta 300 pesos Esos 300 pesos Van íntegros A la Liga Contra el Cáncer También durante todo este mes Por la compra de ese kit Usted está donando Esos 300 pesos Directamente a la liga Que hace un trabajo maravilloso Sobre todo para la gente Que no tiene recursos Para combatir la enfermedad Eso es así Doctor Muchísimas gracias El doctor Miguel Monanzi Ha estado con nosotros Ha venido a acompañarnos Para hablar acerca de Juntos por la cura Una campaña Que Nestlé Fitness Tiene para hacer conciencia Promoviendo Junto a la Liga Contra el Cáncer Cómo prevenir La enfermedad Porque Todo a tiempo Tiene solución ¿Verdad doctor? Eso es así Muchas gracias Gracias a ustedes Esto no tiene novedades Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre A las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados Comparten contigo experiencias Emociones y conocimientos All we need is love Porque el dinero Cambia las cosas El amor Cambia la vida De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor Sigue siendo La oferta Más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Solo en tu subagente bancario Cerca van reservas Puedes pagar tus multas Y trámites de licencia También puedes realizar gratis Tus depósitos Retiros Consultas Pagos de tarjeta de crédito Recargas Y transferencias Ubícalos en colmados Farmacias Ferreterías Y supermercados De todas las provincias Subagente cerca Van reservas Tu banco Fuera del banco Van reservas El banco De los dominicanos Esto no tiene nombre Lo que pasa es que La prensa haitiana Y lo que ocurre En los medios haitianos Se queda en Haití Eso es lo que quiere explicar Mi padre Me dice Que lo que ocurre En la República Dominicana Es verdad que ocurre aquí Pero todo el mundo Tiene acceso a él Y hay vías de comunicación A nivel internacional Entonces no decimos Una cosa aquí Y allá dicen otra Y aquí Todo el mundo está En conjunto Ahora mismo Cuando tú preguntas En Haití ¿Cuántos muertos tenemos? Uno te va a decir 300 El otro te va a decir 200 Otro va a decir 100 Otro va a decir 500 ¿Cuál es el número? Entonces esas cosas No deben pasar La realidad es que Nosotros somos Una isla Somos dos alas De una paloma Uno no puede vivir Sin el otro Pero juntos No podemos estar El compuesto De la élite económica De Haití ¿Cuál es? Son gente Que no han creado Fortunas Son gente Heredores de fortunas Herederos Herederos Gracias Y entonces Y entonces Lo que ha pasado Es que ellos No tienen esa capacidad De creatividad Para entonces Crear cosas Que le pueden hacer Crecer más rápido Esto no tiene nombre 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 Lo que pasa es que la prensa haitiana y lo que ocurre en los medios haitianos se queda en Haití Eso es lo que quiere explicar mi padre Me dice que lo que ocurre en la República Dominicana es verdad que ocurre aquí Pero todo el mundo tiene acceso a él Y hay vías de comunicación a nivel internacional Entonces no decimos una cosa aquí y allá dicen otra Y aquí todo el mundo está en conjunto Ahora mismo cuando tú preguntas en Haití ¿Cuántos muertos tenemos? Uno te va a decir 300, el otro te va a decir 200 Otro va a decir 100, otro va a decir 500 ¿Cuál es el número? Entonces esas cosas no deben pasar La realidad es que nosotros somos una isla Somos dos alas de una paloma Uno no puede vivir sin el otro pero juntos no podemos estar El compuesto de la élite económica de Haití ¿Cuál es? Son gente que no han creado fortunas Son gente heredores de fortunas Herederos Herederos, gracias Y entonces lo que ha pasado es que ellos no tienen esa capacidad de creatividad Para entonces crear cosas que le pueden hacer crecer más rápido Esto no tiene nombre Orange presenta Fuera del patio Fuera del patio Amigos, el golpe de un minuto Esta es la noticia fuera del patio El gobierno austriaco anunció que demolerá la casa donde nació Adolfo Hitler Donde construirá otro inmueble para borrar cualquier vínculo con el lugar natal del dictador El plan que aún debe ser formulado como proyecto de ley votado en el Parlamento Fue recomendado por una comisión del gobierno, dijo el Ministerio del Interior Dado que el Partido Socialdemócrata y el Partido Popular de Centro Tienen la mayoría y se prevé que los partidos de oposición apoyarán el plan La aprobación probablemente será una formalidad El ministro del Interior explicó que es necesaria una remodelación arquitectónica total Para impedir permanentemente el reconocimiento y el simbolismo del edificio El comunicado dice que el Ministerio del Interior planea elaborar el proyecto de ley Y someterlo a votación en el Parlamento en lo que resta del año La comunidad judía vianesa y un centro de investigaciones antinazi apoyado por el gobierno Apoyan la demolición del imponente edificio amarillo de tres pisos Donde nació Hitler el 20 de abril de 1889 Era la noticia Fuera del Patio Orange presentó Fuera del Patio Fuera del Patio Hey Mi pana Félix Epa, dime José ¿Qué dices el príncipe? José Félix que eh, men ¿Está aburrido? ¿Todo bien? ¿Y esos ánimos? Cuéntale a tu hermano Pero a ti se te olvidó que acabamos de hablar no hace ni tres minutos Entiéndelo Es que las llamadas le salen a mitad de precio en su prepago Orange Al activar un paquetico de 7 días de 500 megabytes de internet o más Disfruta de internet y llamadas por toda la semana Para que hables con tu gente en Orange Tu vida cambia con Orange Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Casi, casi, casi para despedirnos Nelfis Steppleton Aplausos para Nelfis Que todavía trabaja Cuénteme cómo está usted Muy bien ¿Cómo le sienta? Muy bien Vivo, vivo Suelto la nómina aún con los corredores Como debe de ser Mire, no, estamos por aquí Qué interesante Si usted se imagina Que en la República Dominicana Se tomaran Por ejemplo Después de leer esto ¿Usted estaría de acuerdo con demoler La casa de Trujillo y San Cristóbal? Para nada ¿Usted está de acuerdo que se convierte en un museo? Yo estoy de acuerdo que es un museo La casa de Trujillo Porque eso pasó Lo que pasaba fue seguir con el tema de Hitler Y que vayan allí a... Es que Hitler fue austriaco Y nació Y pasó toda esa parte de la historia Usted no la puede borrar Porque derribe esa casa Sí Entonces eso es una hipocresía Ahí Entonces Lo que usted tiene que educar La de los senadores Oye, como perversamente Pero un pueblo pasando Pasando todo No hambre Porque ya Eso es mucho más En la más terrible miseria Tener eso Yo pienso que solamente Y qué mal quedaron Grupo Amigos tuyos Nacionalistas Que se pusieron a protestar Por el desagravio Por el que está en la condición No, espérate muy rápido De Hitler No, no No, espérate Fuiste tú que pusiste el tema de ti Fuiste tú que pusiste el tema de ti Pero terminando O sea La historia O sea, no hay forma De hablar del siglo pasado Y específicamente De hablar de la primera mitad Del siglo pasado Sin mencionar Ese nombre Por Todo lo que significó Y la forma Que En la forma en que Él impactó la historia ¿Qué pasó en España Con Franco? Bueno, en España Retiraron muchísimo Nada recuerda a Franco Sí, sí Hay algunas cosas Que no han podido quitarlas Por ejemplo El mausoleo del Valle de los Caídos Claro Que es una estructura Que él incluso La diseñó Y la Y la pensó Para que perduraran el tiempo Y era donde Él tenía planificado Que lo enterraran a él Pero no se le dio Sí, sí, sí Él está enterrado ahí Está enterrado ahí Y primero enterró A Primo de Rivera Sí Que era el El brazo político Del partido De ultraderecha Que era la falange Y ahí se enterró Franco Con eso no han podido Y de hecho Hay una Una propuesta Del juez Garzón De levantar Porque se llama El Valle de los Caídos Porque ahí están Enterrados Toda la gente Que cayó durante la guerra Fue construido Por los Rojos Que habían sido Hechos prisioneros Y prácticamente Todos estos republicanos Lo que estaban reclamando Es que no querían Estar enterrados ¿Dónde mismo estaban? Que murieron Trabajando por ese Por ese lugar Quitando eso Se logró Retirar prácticamente Todas las estatuas De Franco Aquí se promulgó una ley En República Dominicana Se promulgó una ley Que prohíbe La promoción De Por ejemplo De las estatuas De las De la música Bueno aquí se le armó Un lío al bachatero Por gritar Viva Trujillo Sí Porque hay una ley Dada en el Que lo prohibía Pero lo importante Es educar A mí me parece Que todos los extremos Por ejemplo Cuando se cayó El comunismo En Europa Lo primero que hicieron Fue tumbar Las estatuas De Mar Angels Y Lenin Y eso me pareció Un absurdo Queda para la historia Cómo Cómo cayó La estatua De Lenin En Cómo se llama En Kiev En Ucrania Bueno otra estatua Que vimos todos caer Fue la de San José La de San José Exacto Yo recuerdo eso Pero a eso Súmele Que por ejemplo Miren que han batallado Por enterrar a Lenin Que eso me parece También Un 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 extremo De culto A la personalidad Porque No hay necesidad De embalsamar a nadie Para usted Recordarlo Y aquel que quiera Venerarlo Que lo venere Pero embalsamarlo Embalsamar y mantenerlo Para que eso se vea El fiambre Para que se quede ahí Lenin Y usted le vea De mantenerlo así Ahora Los comunistas No han permitido Que eso Dentro de la democracia No hay que Tirar una barricada Ahí En la democracia No han podido Y no han podido Enterrar a Lenin Ahí está Y cuesta un ojo De la cara Mantener a Lenin Porque Una Una fórmula Inventando Y le crecen las uñas Y los pelos Y toda la cosa Para que usted sepa Y lo mismo Está Mao Que está también Un mausoleo Y está ahí Entonces Bueno Ahora se tomó Esto con Hitler Usted dice Que usted está de acuerdo Con que haga el buceo A Trujillo Usted lo dijo aquí Está grabado Está grabado A darle un esposo A eso Abierto Y la magia Produce Y esa sí Se saca de un lado Y esa no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Ahora la nota Entra en contacto Con CNN en Español Para enterarnos De los hechos Más importantes Del mundo Desde CNN Atlanta Les informa Carlos Montero En Tailandia Luego de la muerte Del rey El gobierno Mantiene su intención De realizar lesiones Generales El próximo año Según un portavoz Del gobierno El luto por la muerte Del rey Se mantendrá Por un año Sin alterar Sus actividades De gobierno Y comercio El primer ministro Aseguró Que el país Continúa Su operación Especial luto Y recordó La obligación De acudir a votar En las próximas Elecciones generales En Chile Se organizaron Varios marchas En contra del actual Sistema privado Manuel Santos Se dirigió A los presentes En un acto En Nariño En el que Anunció Que los municipios De Nariño La Unión Y Guatapé Tienes Tienes